Música Hoy les vamos a dar unos prácticos consejos para que su niño aprenda a comer verduras. Consejos para que su niño coma verduras. Sirva raciones pequeñas. Es fácil caer en la rutina en cuanto a su propia ingesta de verduras y también con nuestros hijos. Sin embargo, si deseamos que haya variedad de alimentos en su dieta, debemos servir una amplia variedad de alimentos y en pequeñas cantidades. Cambie la forma en la que sirve las verduras o las frutas. Llegados a este punto, es probable que sienta que hacer que los niños coman verduras o frutas sea mucho más difícil. Por eso es muy importante que sirva las cantidades adecuadas y de manera más divertida para ellos. Haga que ellos se involucren. Probablemente ha escuchado que los niños son más propensos a probar una comida diferente. Si ha ayudado a cocinarlo, les será más fácil y mucho mejor si ayuda a escogerlo. Sirva de buen ejemplo. Lo que usted come importa. Lo que su hijo observe, lo que comes tendrá un impacto en sus propios hábitos. Especialmente si está intentando decirle de otra manera que las verduras son muy importantes para su crecimiento. Que sus niños aprendan a comer verduras es una batalla de muchas madres. Por eso lo invitamos a poner en práctica estos fáciles consejos, así su vida será más divertida tanto la suya como la de sus niños.